Disco Series en Dielo Records presenta lo más nuevo puro éxito Ya estoy aquí, acabo de llegar, dame un lugarcito que quiero platicar Ya estoy aquí, acabo de llegar, dame un lugarcito que quiero platicar Aquellas caricias que nos dimos los dos, ay, 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 ay No digas no, que me diste tu amor, yo soy hombrecito y nunca he sido traidor Y arriba mi Culiacán, Sinaloa, oiga Y el león para Lupita, Zazueta, Montes, ahí le va, mijo Yo tengo un amor, como ese no hay dos, a esa sí la quiero con todo el corazón Yo tengo un amor, como ese no hay dos, a esa sí la quiero con todo el corazón Aquellas caricias que nos dimos los dos, ay, 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 ay No digas no, que me diste tu amor, yo soy hombrecito y nunca he sido traidor Así es, oiga Verdad Dios, amigo Ya estoy aquí, acabo de llegar Dame un lugarcito, dame un lugarcito que quiero platicar Ya estoy aquí, acabo de llegar Dame un lugarcito que quiero platicar Aquellas caricias que nos dimos los dos, ay, 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 ay No digas no, que me diste tu amor, si yo soy hombrecito y nunca he sido traidor Oiga, ay, 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 ay ay, 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 ay ¡Gracias!